Por cobardía Por egoísmo ya te perdí Por cobardía huí de ti Y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular que mi alma se derrumbó Yo pensé que te podía reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llorar mi voz cayó Por cobardía yo me olvidé de amar Por cobardía me fui de ti Por culpa mía, por egoísmo ya te perdí Por cobardía huí de ti Y qué ironía, aunque sonría, no soy feliz Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular que mi alma se derrumbó Yo pensé que te podía reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar Te quise hablar Pero al llorar Mi voz cayó Por cobardía yo Me olvidaré Me olvidaré De a mí De a mí E a mí De a mí ¿Qué es que te olvidaré? ¿Qué es que te olvidaré?